Muchos mexicanos, los que vivimos en esta ciudad de México, de jóvenes, pues no tenemos mucho dinero, pero si tenemos algún bien que ya no queríamos, nos íbamos al Monte de Piedad, la gran casa de empeño fundada por el Conde de Regla, si no me equivoco, hace ya siglos. Entonces uno llegaba al imponente edificio que está ahí, a un costado del Zócalo, entraba uno, le daba el objeto, la prenda, como se dice, al valorador, el valorador le daba a uno un dinero, y uno pues con ese dinero resolvió su problema de emergencia generalmente, y el objeto, pues ahí se quedaba, por eso lo dejaba uno ahí. El Nacional Monte de Piedad es toda una institución para México y para millones de personas que han pasado por sus puertas para resolver, empeñando un producto, un objeto, un problema inmediato, generalmente la gente va a resolver un problema inmediato. Por ahí leí que cuando es el regreso a clases, mucha gente va al Monte de Piedad para hacer ese dinero para poder pagar los útiles de sus hijos, y eso que la educación debería ser gratuita, incluyendo libros de uniformes, reglas y cuadernos y gomas y lápices, pero es medio, medio gratuita. Ahora, me entero que aparentemente el Nacional Monte de Piedad quiere rescindir el contrato colectivo de trabajo con el sindicato de trabajadores de esta institución, y para que nos explique de qué se trata este asunto, me acompaño esta tarde Arturo Sayún, quien es el secretario general del sindicato, además, cincuenta y tantos años trabajando ahí, ¿no? Efectivamente, cincuenta y cuatro años, a un poquito de corto tiempo, cumpliré yo de antigüedad aquí en el... ¿Cómo entraste al Monte de Piedad? Bueno, yo entré porque trabajaba un tío aquí en el Nacional Monte de Piedad, y él fue el que me metió como mocito, empecé en la categoría de mocito, y ahí fui ascendiendo a través del tiempo. Seguramente por ahí nos vimos alguna vez. No, porque tú llegaste en los setentas. Sí. Y yo dejé de ir en los sesentas. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo está esto de que quieren rescindirles el contrato? Bueno, para empezar, yo creo que la Institución Nacional Monte de Piedad es una institución histórica, una institución que es del pueblo, una institución que ha servido mucho al pueblo, a los mexicanos, a las clases más desprotegidas, y que, bueno, pues a través de un servicio que nosotros los trabajadores prestamos para el desarrollo de la institución, pues ha logrado crecer de manera muy significativa. Yo recuerdo cuando yo entré al Nacional Monte de Piedad había 28 sucursales, hoy tenemos 320 y tantas sucursales porque ha crecido. Además ha crecido enfrentándose a la competencia de casas de empeño privadas que antes no existían. Efectivamente, en 1998 hubo un conflicto de huelga de seis meses, que ahí fue donde empezó la competencia, que fue creada, fundada, y que iniciaron exfuncionarios del monte, y que en ese tiempo se llamaba Prendamex, que creció a tener miles en todo el país, y que, bueno, pues fue la competencia del Nacional Monte de Piedad. Y así sucesivamente ha habido mucha competencia del monte de piedad, pero pues nunca, nunca va a tener nuestra clientela, los ciudadanos de nuestro querido México, la oportunidad y la seguridad como en la institución monte de piedad. Aparte de que en el monte los beneficios de los intereses no son tan altos comparado con otras casas de empeño. Son más bajos. Sí, son más bajos, y es a través de una garantía prendaria, que bueno, pues poco a poco ha perdido esa función, porque ahora ya como que está más seleccionada las garantías prendarias que... Que los productos que uno lleva. Sí, los productos que llevan ya ahora casi en su mayoría es puro oro, lo que prestan, del cual pues nosotros no hemos estado de acuerdo, pero bueno, pues a nosotros no nos toca administrar la institución, simplemente sugerir que no debemos de perder, pues, para lo que fue criada la institución. Claro, claro. Porque, pues, el pueblo de México creo que necesita mucho de esa ayuda que siempre, asistencial, que debe de prestar el monte de piedad, pero bueno, pues, le corresponde a otras personas tomar esas decisiones. ¿Al contrato? ¿Qué pasa ahí? El contrato colectivo de trabajo es un contrato que nació en 1955 y que, pues, viene renovándose año con año. Tenemos revisión salarial y contractual. Y, pues, es un acuerdo de voluntades de dos partes en el cual, pues, estamos bajo el lema de ganar, ganar. El trabajador trabaja más y la institución tiene la oportunidad de ganar más, ser más productiva. Y, bueno, pues, aquí esta administración hoy en día manifiesta que la institución está a punto de llegar a la quiebra, una institución que tiene 248 años y que no es la primera vez que esto pase y sucede. Sí, pero el monte de piedad que yo sepa no era una institución de lucro, a menos de que la actual administración no se dé cuenta que ya el neoliberalismo va en retirada. Pues, así es. Entonces, si con ese criterio, afuera el Tren Maya, afuera el aeropuerto, afuera, pues, afuera muchas cosas, ¿no? Así es, efectivamente. Nosotros siempre hemos tratado de impulsar de que sea una institución de beneficencia, una institución que ayude, y no que sea una institución de lucro. Así se entendía. Porque así debe ser. Sin embargo, ahora hay desde la clasificación de la gente que va a depositar sus prendas hasta la discriminación. Si me dices que no me aceptan oro, pues, ni que todo el mundo tuviera oro en su casa, ¿no? Para ir a empeñar. Dime una cosa, ¿quién es el dueño del Nacional Morte de Piedad? No hay dueño, no hay dueño. Hay un patronato que es el encargado estatutariamente de, pues, vigilar, cuidar. ¿Quién nombra el patronato? Ellos mismos. Ellos mismos se van rolando y van como... O sea, no responden a nadie. No, 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 no. No, hay un... No responden a la Comisión Nacional Bancaria, a un organismo. Tienen que responderle a alguien, ¿no? O estar en un vacío legal. Bueno, más... Hay una ley, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que de alguna manera tiene que rendir cierto informe, nada más decir cómo está la institución, al organismo que representa esa ley, que es la Junta de Asistencia Privada. El gobierno dejó de darles dinero, dejó de darle dinero al monte de piedad porque antes recibía subsidios gubernamentales y por eso era el propósito social, ¿no? Que no estaba para ganar dinero, había un subsidio, pero con ese subsidio sobrevió una organización que ayudaba a mucha gente a resolver esos problemas más inmediatos. Sí, este... Pues creo que ya no existe eso del subsidio. Sacó la austeridad republicana. Sí. El monte de piedad yo creo que es autosuficiente, bien trabajado, bien inducido para lograr los fines para lo que fue creada la institución. Sin embargo, pues luego se tienen otras maneras de pensar y más cuando está endominada y está vigilada y está conducida por grandes empresarios, que yo no digo que sea malo, pero la institución es muy suegéneris. Sí, no es una empresa. No es una empresa. No lo es. Es una institución sin fines de lucro y sin fines de ser culto a la personalidad de quien en su momento le toca dirigir la institución. ¿Quién dirige ahorita el monte de piedad? Hoy el director general está Javier de la Calle Pardo, el ingeniero, que a mí me gusta mucho el diálogo con todos los... ¿Tiene experiencia en este tipo de giros? Pues... ¿O viene de otro...? No, él, su extracción y de toda la vida, según lo que se lee, ha sido banquero él. Sí, pero el monte de piedad no es un banco. Sí, eso es precisamente la crítica que nosotros a veces hacemos cuando nos platican que va en quiebra la institución. Cuando se hizo una campaña de Salvemos al Monte, se llamaba, tratando de desprestigiar a los trabajadores y al contrato colectivo de trabajo, nosotros nos dimos a la tarea porque además es público los informes que rinden ante el SAT. ¿Y de dónde vino esta campaña contra los trabajadores? Pues vino de la dirección general, precisamente. O sea, que te gusta hablar con él, pero él de repente no le gusta. Yo creo que el diálogo es la mejor arma que puede tener cualquier gente, cualquier mexicano para tratar de solucionar los asuntos. No se puede tomar determinaciones de todo o nada, como en este caso pretenden hacer de nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Estamos al borde de la quiebra, tenemos que renegociar y me imagino que en esto hay que despedir a tantos, hay que ajustar los sueldos para abajo, etcétera, etcétera. ¿Qué no se pueden ajustar los sueldos para abajo contra la Constitución? Desde hace tres años, hace tres años presentaron ellos la intención de liquidar el contrato colectivo de trabajo, liquidar a todos los trabajadores y volver a recontratar. Pero están en quiebra, ¿cómo pueden liquidar? Es una millonada, ¿cómo es liquidar? Imagínate, tú te vas rico, puedes 50 y tantos años, puedes comprar el monte de piedad. Qué bueno fuera, qué bueno fuera, pero la verdad que fue ese el argumento de liquidar el contrato, liquidar a todos los trabajadores y volver a recontratar con los mínimos de ley lo que establece. Y a los más jóvenes, seguramente. Y a los más jóvenes, lógicamente. Oye, te deseo mucha suerte, vamos a buscar a Javier en la calle, que venga y nos platique de qué se trata esto, ¿no? Pero que quede claro, monte de piedad no es un banco, es una organización de asistencia privada. Así es. Y el gobierno que piensa todo el tiempo en los pobres, pues debería pasarle un subsidio al monte de piedad como lo hicieron los neoliberales, que eran malos, 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 pero mantuvieron a la organización. Si me permites, yo quisiera nada más agregar que nosotros en esta negociación estamos dispuestos a recortar el 25% del personal que actualmente y ampliar el periodo de jubilaciones, ampliar la jornada de trabajo, que eso ya está planteado ante la Secretaría de Trabajo. ¿La calle ya sabe eso? No, no. Pues ya está informando. Javier de la calle, Javier de la calle probablemente sí ya está enterado de esta situación. Es el director. A través de sus abogados. A ver si los abogados no le dicen la verdad para seguirle cobrando. Arturo Zayun, gracias por visitarnos. No, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a los mensajes. Espero pisarlo, ¿sabes? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!